Meteorólogos del INETER pronostican que persistirá un ambiente caluroso en el territorio nicaragüense con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 38 grados, además de vientos moderados. Persistirán en Nicaragua el ambiente muy caluroso y vientos moderados. En la zona occidental, las altas temperaturas alcanzarán hasta los 38 grados. Según los meteorólogos del INETER, el calor es provocado por las altas presiones atmosféricas oceánicas débiles que están en gran parte del territorio. Además, indican que hay una vaguada prefrontal que se desplaza entre el noroeste del Mar Caribe, el Golfo de Honduras y el occidente de Nicaragua. Por su parte, el Observatorio de Fenómenos Naturales indica que para este viernes, en horas de la madrugada, se esperan temperaturas mínimas debido a un frente frío. Sin embargo, durante el día predominará un ambiente caluroso, por lo que recomiendan a la población mantenerse hidratados. Mantenemos siempre la presencia del frente frío número 45 desplazándose del Golfo de México al Golfo de Honduras con dirección hacia el noreste. Tiene un día bastante caluroso, el cual debe tomarse precauciones con estos golpes de calor y las fuertes temperaturas que se van a estar presentando. Los meteorólogos indican que las temperaturas en la zona central alcanzarán los 37 grados. En la zona sur, los 35, en el caso de las rachas de viento, se esperan que sean de 25 a 35 kilómetros por hora. María Esther Ordóñez, Acción 10.